Música Sé que te vas a casar, hay a casar, espero no te arrepientas Por traccionar mi cariño, ay mi cariño, con esa falsa promesa El día de tu matrimonio, tu matrimonio, yo estaré frente a la iglesia Para ver cuando de otro hombre, de otro hombre, en esposa te conviertas Repicarán las campanas y mientras el cura reza Yo me sentaré solito a maldecir mi pobreza En un banco de la plaza y lloraré mi tristeza Repicarán las campanas y mientras el cura reza Yo me sentaré solito a maldecir mi pobreza En un banco de la plaza y lloraré mi tristeza Música Y cuando ya estés casada, ya estés casada Te sentirás muy contenta Pero en el fondo de tu alma, ay de tu alma, recordarás mi presencia Entonces yo estaré lejos, tú estaré lejos Donde de mí nadie sepa En otro pueblo lejano, pueblo lejano Con mi esperanza muerta El destino de la vida hace las cosas inciertas A traición y falsedad cuando uno menos lo piensa Porque como dice el dicho, el mundo da muchas vueltas El destino de la vida hace las cosas inciertas A traición y falsedad cuando uno menos lo piensa Porque como dice el dicho, el mundo da muchas vueltas A traición y falsedad cuando uno menos lo piensa